El libro de Josué En aquellos días el Señor dijo a Josué Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés Tu ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en Jordán Josué dijo a las israelitas Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra se trapice en el Jordán, la corriente del Jordán se cortará El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua El Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega El agua que venía de arriba se detuvo creció formando un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán Un pueblo cerca de Sartán y el agua que bajaba al mar del desierto al mar muerto se cortó del todo La gente pasó frente a Jericó Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco firmes en medio del Jordán mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos Palabra de Dios Aleluya Cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio Aleluya El mar al verlos huyó El Jordán se echó atrás Los montes saltaron como carneros Las colinas como corderos Aleluya ¿Qué te pasa mar que huyes? A ti Jordán que te echas atrás Y a vosotros montes que saltáis como carneros Colinas que saltáis como corderos Aleluya Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete Y a propósito de esto El reino de los cielos Se parece a un rey Que quiso ajustar las cuentas con sus empleados Al empezar a ajustarlas Le presentaron Uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar El señor El señor mandó que lo vendieran Agarrándolo los estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero arrojándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré Pero él se negó Y fue y lo metió en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Sus compañeros al ver lo ocurrido Quedaron consternados Y fueron a contarle a su señor Todo lo sucedido Entonces el señor lo llamó Y le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te la perdoné Porque me lo pediste No debías tú también Tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el señor indignado Lo entregó a los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros Mi padre del cielo Si cada cual no perdona de corazón A su hermano Cuando acabó Jesús estas palabras Partió de Galilea Y vino a la región de Judea Al otro lado del Jordán Palabra del Señor No es cuestión de perdonar Porque esté mandado Ni para conseguir Que luego me perdonen Es cuestión de perdonar por amor Y como siempre Llegar a ello Es tarea de toda la vida Pero de toda la vida No significa Que haya que conformarse Con lo que somos ahora Porque ya iremos mejorando No es cuestión de vivir tranquilos Pensando Que ya llegará el momento No es cuestión de vivir a mí No es cuestión de vivir a mí